Aparte de aceites esenciales, doTERRA tiene suplementos y son estupendos, pero mucha gente me ha preguntado últimamente cómo se toman, así que en este pequeño vídeo espero aclararte tus dudas. Me llamo Tisha Clements y si es la primera vez que visitas mi canal te invito a suscribirte para no perderte los vídeos que saco cada semana, normalmente dos vídeos por semana, acerca de aceites esenciales aplicados en la vida cotidiana y cómo tener una vida más sana y más autosuficiente. Si quieres saber más acerca de por qué los suplementos de doTERRA son tan estupendos, tengo un vídeo de media hora en el que he estado hablando de ello. Es la grabación de una conferencia que hice en Madrid el año pasado y ahí estoy explicándolo en mucho detalle. Aquí arriba tienes el link para poderlo mirar después de haber visto este vídeo. Bueno, doTERRA tiene suplementos en tres frascos diferentes. La gama de suplementos para adultos de doTERRA viene en tres frascos diferentes. Vitaminas y minerales, omega 3 y antioxidantes. Todos ellos contienen aceites esenciales dentro de la composición para facilitar la absorción de estos compuestos. Estas vitaminas y minerales están incorporadas de una forma que hace que sea altamente biodisponible. Tu cuerpo lo va a absorber muy bien y estas cuatro son la dosis de lo que necesitas para el día. Estas cápsulas redonditas de blandas contienen aceite, aceite de pescado en este caso, que son omega 3. Tenemos que tener un buen equilibrio entre omega 3 y omega 6 en nuestra dieta y normalmente las dietas occidentales tienen muchísimo más omega 6 que omega 3. Por eso es importante suplementar para ayudar en los procesos de inflamación y en múltiples temas en la salud física. La dosis es también 4 al día. Este omega 3 proviene de aceite de pescado, pero doTERRA tiene también una versión vegana que por lo tanto también es apta para la gente que come kosher. El tercero de los frascos son antioxidantes de muy alta potencia, es un compuesto súper interesante que da energía desde dentro de la célula y nos ayuda a contrarrestar los radicales libres que tenemos que nos están bombardeando por todas partes constantemente. La dosis es también 4 cápsulas. ¿Cómo vamos a tomar estas pastillas? Se pueden tomar de dos maneras diferentes, a grandes rasgos. Una es mañana y tarde. Si estás en Estados Unidos o en algún país donde la cena es temprano, digamos que estás desayunando a las 7 de la mañana y cenando a las 7 de la tarde, los tomarías simplemente en estas dos comidas grandes. Si vives, por ejemplo, en España, donde la hora de la cena a veces es las 10 de la noche, puede ser que te despierten un poco y te dificulten dormir. Entonces lo puedes dividir. Y en tal caso, lo que estamos haciendo es repartirlas en el desayuno, el almuerzo y la cena. O puedes hacerlo en la merienda si lo prefieres. Ahí te lo organizas un poco como quieras. Podrías estarlo así partiendo en tres para tener los nutrientes repartidos a lo largo del día. De todas maneras, al cuerpo le gusta tener la nutrición repartida. ¿Por cuánto tiempo hay que tomarlos? Muchas veces la gente me lo pregunta. ¿Y los suplementos por cuánto tiempo los tomo? ¿Te duchas todos los días? ¿O más o menos todos los días? ¿Sueles comer todos los días? ¿Sueles dormir todos los días? El cuerpo necesita nutrición todos los días. Y el motivo de que se recomiende tomar suplementos nutricionales está súper respaldado por múltiples estudios. No comemos los nutrientes suficientes. Por más que comamos una dieta súper, súper sana, no estamos recibiendo lo suficiente de nutrientes. Se han hecho tantos cultivos intensivos en todo el mundo que una zanahoria de hoy no tiene la misma nutrición que tenía hace 50 años. Ni siquiera hace 30 años. Los nutrientes que tienen los alimentos tienen niveles mucho más bajos de lo que lo tenían antes. Ese es un motivo de que nos convienga suplementar. Aparte, si estás sometido al estrés, si estás sometido a contaminación medioambiental diversa, vives en una ciudad con contaminación, si tienes cualquier problema de salud, tu cuerpo en esas circunstancias necesita más nutrientes de lo normal. Y lo normal ya es que la comida tampoco te está sirviendo. Se ha demostrado en un montón de estudios que necesitamos suplementar para podernos mantener sanos. De modo que, ¿cada cuánto tiempo hay que tomar esto? Pues todos los días. Este se llama Lifelong Vitality Pack. Paquete de nutrición vitalicia o paquete de nutrición de por vida. La idea es que lo tomes de continuo. Si encuentras que te sale costoso mantener el consumo de esto para ti y los diferentes miembros de tu familia de continuo, te recomendaría que echaras un vistazo a cómo hacemos al trabajar con doTERRA para tener productos gratis. No requiere muchas horas de tu tiempo y podrás mejorar la salud de lo que le ofreces a tu familia sin por ello quebrar la economía familiar. Como veis estoy diciendo, nutrición para toda la familia. DoTERRA tiene también suplementos para niños de las vitaminas y minerales en pastillas masticables y de los omega 3 en versión jarabe. Aromatizados con el aceite esencial de naranja para que tengan un sabor bien agradable para los niños. Y eso lo puedes también dar a tus niños pequeños. DoTERRA tiene también otros productos nutricionales que te recomendaría que echaras un vistazo, como son las enzimas digestivas, Terra Thain, los probióticos, PB Assist, que también existen en versión infantil. Y algunos otros productos específicos para situaciones como tener más energía física, dolores y molestias de las articulaciones. Y por supuesto el suplemento de calcio y magnesio para mejorarnos los huesos, especialmente las mujeres, aunque los hombres también les viene bien. De los probióticos pienso hacer un vídeo entero porque siempre que me preguntan qué debo tomar para mejorar las defensas, les digo esto y los probióticos, es súper importante tomarlos. Y voy a hacer un vídeo entero al respecto. El 70% de las defensas están en los intestinos, así que es muy importante ayudarlos para que tengamos el cuerpo sano y fuerte, poder hacer frente al estrés, a los requerimientos cotidianos, tener energía y podernos sentir mejor. El Dr. Hill, que es el principal científico de DoTERRA, nos ha señalado que si observas que los aceites esenciales no te terminan de hacer el efecto que deseas en un problema de salud, te fijes en no estarte olvidando de la parte nutricional. La nutrición, junto con las enzimas digestivas y los probióticos, va a ayudar a que tu cuerpo tenga de verdad las herramientas que necesita para recuperarse en diferentes problemas de salud. Una cosa no quita la otra. Estas cápsulas contienen aceites esenciales para uso interno y te van a ayudar a que tu cuerpo pueda de verdad manejarse. Yo tomo estos suplementos de continuo y la verdad es que me noto mucho mejor y tengo mucha más energía. Mi madre y mi marido los están tomando. Llevo tres años casada con mi marido y él antes no tomaba suplementos de ninguna clase. Y cuando le conocí, cada tres, cuatro meses estaba resfriando. Por el problema que yo tengo con mis pulmones, no me conviene estar con una persona que se anda resfriando continuamente. Y desde que le empecé a hacer tomar los suplementos de DoTERRA, y por las noches muchas veces se me despista, pero la dosis de la mañana se la toma siempre, pues hace más de un año que no se resfría. Y eso es algo que para mí me viene genial. Alguna vez que he empezado con un amago de resfriado, le ponemos on guard y se le pasa. Claro que también dormimos con el difusor en el dormitorio, así que también hay que tener eso en cuenta. Pero la verdad es que me siento muy feliz y él mismo lo está diciendo, que tiene mucha más energía que antes y que nos está resfriando. Lo cual nos testifica que lo está ayudando con el sistema inmunitario. El Dr. Healy hizo una anécdota bastante divertida en la convención del año pasado. Cuando estaba comentando que DoTERRA recomienda, él personalmente recomienda que tomemos estos suplementos, que son cuatro pastillas de cada uno de estos por la mañana y por la noche, son doce pastillas, más los probióticos y las enzimas. Son un montón de cápsulas. Algunas personas piensan que tomar pastillas es algo malo, pero lo que importa es qué clase de pastillas estás tomando. Hice un comentario que cuando a él le decían, ¡Ay, doctor! Es que son demasiadas cápsulas. Él les contestaba, mira, tienes dos opciones. O te metes la mano en el bolsillo y sacas un puñado de estas cápsulas, o tendrás que sacar un puñado de las otras. Y las cápsulas químicas que puedas tener que tomar si te has agarrado un montón de enfermedades, tienen bastantes efectos secundarios. Ya sabemos, no me voy a meter por eso, pero si puedes tomar estas para evitar tomar las otras, la verdad que vale la pena. Bien, espero que este vídeo te haya resultado útil, que ahora entiendas un poquito mejor cómo se toma. Si tienes preguntas sobre cómo usar el LifeLock Vitality Pack, te invito a que me dejes algún comentario aquí abajo en el vídeo, o consultes también la documentación que tiene Doterra, que es bastante extensa. Y si todavía no has empezado a usar el LifeLock Vitality Pack, te recomiendo que lo pongas en tu próximo LRP, que poniéndolos tres juntos salen muchísimo más a cuenta de precio, incluso puedes añadir otros productos a extra precio reducido. Doterra nos mima mucho y quiere que nos sintamos bien. Me puedes contactar a través de la página web, tanto por enviando un mensaje por correo electrónico, como a través de Messenger de Facebook. Ahí estoy disponible. En Facebook estoy como Tisha Salud Integrativa. Esa es mi página y ahí también podrás buscarte una clase directamente en el Messenger. Te dejo aquí al lado también el vídeo que te mencionaba antes de la conferencia que di en Madrid. Te invito a suscribirte a mi canal y si quieres ponerte en contacto conmigo, aquí tienes también el link para ir a mi página web, donde podrás ver una clase de introducción a los aceites y ver artículos de blog y otra información que tengo colgada. Gracias por seguirme y que tengas un día estupendo.